Desde el Ayuntamiento de Cartagena damos comienzo hoy día 28 a lo que es la actividad de la merienda de nuestros mayores y sus acompañantes. Esta tarde están con nosotros también un grupo del Burgo, también de mayores, que cantarán villancicos y harán bailes también de Navidad. En la tarde de hoy lo que queremos es invitar a nuestros mayores para pasar una tarde de convivencia y juntarnos en una tarde de Navidad y poder compartir experiencias, el relato de la jornada del día de Navidad, etc. Con esta iniciativa queremos hacer pasar a nuestros mayores, contarnos sus experiencias en lo que eran las Navidades anteriormente, en su época en la posguerra, etc. Con ello invitamos a todos nuestros vecinos a que nos acompañen y disfruten de nuestra compañía. Así que desde el Ayuntamiento quedan todos invitados. Esperemos que, aun siendo este año la primera vez que lo hacemos, se convierta en algo cotidiano, rutinario y pasemos todas las tardes posibles en familia, en compañía unos con otros y actuando y conociendo más a nuestros mayores porque, como siempre, ellos fueron nuestro pasado, ellos son los que nos transmiten nuestra historia y de ellos somos de los que aprendemos. Desde el Ayuntamiento, feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y diga, niño, de Dios, que nació la noche buena. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y diga, niño, de Dios, que nació la noche buena, la noche buena. Si viene el curu, la noche buena se va, si nosotros no, iremos curu, y no volveremos más. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y diga, niño, de Dios, que nació la noche buena. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y diga, niño, de Dios, que nació la noche buena.